Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cranamelo y estamos en Rainbow Six Age. Ya han pasado unos días desde que vine de la Madrid Games Week, y para la gente que no sepa qué es esto que acabo de decir, fue un evento, ¿vale? que hacen normalmente aquí en España, lo hacen, no sé si todos los años o cada X tiempo, pero bueno, lo suelen hacer, en este caso, pues en Madrid, ¿vale? como propiamente su evento indica o su nombre indica. Es un evento gaming, en este caso se celebraron las finales de la Spain National, e hicieron, bueno, la gente de Cabal, Ubisoft, FTC, trajeron a los Geos para que hicieran una exhibición. En este caso tenían, como veis, a un grupo de fuerzas especiales españolas, ¿vale? En este caso eran los Geos, y tenían un K9, una unidad canina policiaca, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, pues tenemos aquí la exhibición, tenemos aquí al supuesto criminal, ahí está el perrito en plan, ¡ay, ay, ay! ¡Que me come, que me come! Total, que lo reducen, ¿vale? Y viene aquí su compañero, ¡buen chico, buen chico! Diciendo, ya está, déjalo, ya está muerto. Total, que al final se llama el criminal. Se me escucha para ahí de fondo diciendo, ¡Kevin, acaba con él! Ya lo tiene. El perrino, pues se va, felizmente, lo dicho. Me moló mucho esta idea, ¿vale? Por eso lo subí el día 4 de octubre, hace unos... Bueno, no sé cuándo subir este vídeo, así que diré unos tantos días, para no decir en qué día estoy grabando esto. Pero bueno, a vosotros os gustaría que hubiera una unidad canina o un K9 en Rainbow Six, ya fuera como operador, sería un poco raro controlar a un perro, o como habilidad de un operador. Para la gente que no sepa qué significa K9, ¿vale? Os lo explico muy fácilmente. Yo tampoco lo sabía, lo descubrí hace relativamente poco. K9, pues bueno, vamos a ponernos en siglas. K es la K de toda la vida, ¿vale? Como K de toda la vida. 9 es Nine en inglés. K-Nine es... en español es Canino. Canino es perro, ¿vale? Lo dicho, ¿a vosotros os gustaría que hubiera una habilidad o algo parecido a un operador de perro? O un perro en sí, en Rainbow Six. ¿Por qué me pregunto todo esto? Pues bien, lo he dicho aquí, bueno, lo dije aquí en su momento, ¿vale? Dice, ojalá se viniera Rex, un policía diferente para Rainbow Six. Rex, un policía diferente, para la gente de España sí que lo conocerá. Para Latinoamérica y tal, no lo sé. Pero bueno, Rex, un policía diferente, era una serie que emitieron aquí. Creo que era alemana esa serie, ¿vale? La emitieron aquí en España hace algunos años. Y en ella, pues bueno, veíamos a un perrito. En este caso era un pastor. No sé si era alemán o un pastor alemán o un pastor brega, no lo sé. Pero bueno, andaba ahí con sus cochillas ahí deteniendo a gente. Era un perro súper magnífico que hacía de todo. Parecía como un Hyperman o un Action Man o no sé, o Deadpool, la verdad. Como queráis llamarlo. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Esto lo puse aquí el día 4 de octubre, ¿vale? Y casualmente el día 3, la gente de Ubisoft, en este caso es Alex... No me acuerdo de su apellido, la verdad. Se llama Alex y es director creativo de Rainbow Six. Contestó unas preguntas que le hicieron por Twitter. Aquí le dijo este tal Ben Wilkinson. Este tiene el nombre de maquilla afeitar, la verdad. Pero bueno. En resumidas, no lo voy a traducir literal, ¿vale? Porque mi inglés es puto pocho. No voy a engañaros, pero bueno. ¿Podría haber en la siguiente temporada o podríamos tener en la siguiente temporada una unidad K9? Una unidad canina en Rainbow Six. Podría estar muy, muy bien. A lo que Alex respondió. Alex Karpacis, que no sabía que se llamaba Alex, pero el apellido siempre se me olvida. Dijo, esto es algo que hemos estado comentando o hemos estado hablando durante algún tiempo. Pero la pregunta a tu respuesta, tengo que reformulártela con esta pregunta. ¿Estarías bien disparando a un perro? ¿Vale? Él dice... ¿Estás bien con disparar a un perro? ¿Estás bien con disparar a un perro? Pues eso, ¿estarías tú bien o estaréis bien o os encontraríais sin sentiros mal disparando a un perro? La verdad es que esto... No sé, desde el momento en que vi todo esto, sinceramente. El tema de tanto esta entrevista, que tiene bastantes preguntas interesantes, la verdad. Las haré si no para otro vídeo o si no, pues... Si no, me las quedaré para mí mismo. Me estuvo, digamos, carcomiendo la cabeza. Porque encima también en Reddit se hizo bastante viral, ¿vale? Hicieron bastantes memes. ¿Veis? Esto fue hace unos cuatro... Bueno, hace cuatro días, lo pone por aquí. La verdad es que molaría bastante tener, en este caso, una unidad canina. Ahora bien, ¿en qué juego hemos tenido, en este caso, un perro como acompañante, enemigo, al que disparar, al que disparasen, etc.? Yo sé que en Call of Duty sí que lo hemos tenido, ¿vale? No sé ahora mismo en qué... No sé en qué juego ha sido, ¿vale? Es decir, en qué edición ha sido. En Battlefield creo que también lo hemos tenido, aunque no estoy del todo seguro, ¿vale? Así que por eso no me voy a arriesgar. Pero lo que iba... Yo recuerdo que, sinceramente, cuando vino un perro a atacarme, ya fuese en Call of Duty o en Battlefield, no lo sé en qué juego era. Sé que era en Call of Duty, pero no sé lo he dicho en qué edición. Cada vez que venía un perro a atacarme, mi instinto era disparar. ¿Por qué? Porque era enemigo. Pero no porque no me gusten los perros, os lo digo. Me encantan los perros. Pero hay que tener en cuenta que estos son videojuegos, estos son píxeles. No es nada, ¿vale? Es como cuando Rubio se puso a decir... Estoy matando píxeles. Y cuando mataba a sus cerditos en el Minecraft, ¿vale? En plan, pues más de lo mismo. Son píxeles. A mí realmente me diría un poquito igual, y lo he dicho, es que si estamos aquí es para evadirnos un poco de la realidad, sinceramente. O sea, a nivel de jugar. O sea, no porque estemos jugando vamos a tener que hacer lo que haríamos en la vida real. No, porque para eso está pues la vida real. Sinceramente. Yo en mi vida dispararía un perro. A no ser, yo qué sé, que viniera un perro asesino, gigante, mutante, zombi. Ah, le elingen a atacarme. Entonces, pues me lo pensaría, ¿vale? Igual la cosiga. Ay, qué sale ahí no es. ¿Vale? Pero en principio, pues me daría un poquito igual, porque lo he dicho, es un videojuego. Y no sé, es que si no me tienen un operador, por el hecho de esa pregunta, ¿estarías bien disparando a un perro? Es como que estarías dándole la razón a esa gente que dice que los videojuegos te hacen violento. Es en plan, tío, los videojuegos realmente te hacen pues como eres, ¿vale? Si tú eres una persona violenta de por sí, los videojuegos pues no van a hacer nada. Pero bueno, luego podrás echarle las culpas a ellas. Ah, o a estos videojuegos, mejor dicho. Si no eres violento, pues los videojuegos no te van a hacer violentos. ¿Vale? O sea, es que es así. O sea, para mi gusto, me daría bastante igual disparar a un perro en un videojuego. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son píxeles. Es un juego. ¿Vale? Y otra cosa. Porque también estuve investigando un poquito, aparte de, bueno, aparte de ver Reddit en este sentido, también vi una opción bastante interesante. Que sí, era también la opción de meter un perro, pero en este caso él sería un perro policía, robot, tal cual. ¿Vale? Voy a bajarle un poquito de volumen. Lo tenemos por aquí de este video. Bueno, voy a quitar volumen por si acaso, porque si tiene copy y tal. Como veis, en este caso sería un perro ahí, chuket, chuket, un poco, no sé, un poco robótico, la verdad. Si os digo la verdad, me entran ganas de pegarle palos a este perro. No me voy a engañar. Pero es de chucho, chucho, metálico. Dice que puede correr durante 90 minutos, en fin. ¿Qué os parecería a vosotros, como ya he dicho, si no os gusta así meter un perro porque os da pena disparar a un perro, aunque sea de mentira porque es un videojuego tal y cual, os gustaría que metiesen un perro robot? La verdad es que molaría bastante, no es nada descabellado. Esto tenéis en cuenta que esto, supongo que esto es verdad, la verdad, que esto no es inventado. Esto ya existe. La verdad es que así, creo que con esto podríamos contentar a todo el mundo, sinceramente, porque es un perro el cual no tiene esa, no sé, esa cara de perro o esa cara que podría parecer, eso, perruna. La verdad, por lo tanto, no nos daría pena ni nos pasaría nada. ¿Ves? También podrían meter puertas en Rainbow Six, la verdad. Pero bueno, si ya se bugean las barricadas solo, imagínate con una puerta que se abriese para adelante y para atrás. Madre mía. Mira, mira, puede andar. Fíjate, toma ya. Ole, puede portar cositas, en plan, puede cargar cositas, podría cargar cositas con hasta 14 kilos. ¿Os imagináis un perrito o un operador o una habilidad de operador la cual pudiese llevar C4 al enemigo? What the fuck, tío. O una granada en, yo que sé, un paquete gigante, una bomba nuclear. Madre mía. Uf, estos son millones y millones de ideas, ¿eh? Pero bueno, no sé, creo que si la idea que se están planteando es, ¿podríamos meter un perro? La respuesta es sí. Ahora bien, la gente se sentiría bien disparando un perro, pues hay de todo, ¿vale? Yo no voy a juzgar a la gente que, no sé, que le daría cosa disparar a un perro porque, no sé, cada uno tiene... Y es como es, la verdad. Yo ya he dicho mi opinión. No creo que... O al menos es mi opinión. Lo que voy a decir es mi opinión, ¿vale? Disparando un perro en un juego, la verdad es que me importa poco, la verdad. A no ser que sea súper... Hostias, si al perro cuando le disparas empieza a chillar y a gritar, pues hostias, me va a dar un poco de repeluz. La verdad, me va a dar un poco de reparo. La verdad, no me gusta ver a los perrinos sufriendo y, coño, aunque sea un videojuego, como cojones han hecho esas... Esos sonidos, o sea, en plan, coño, que si muere, que muera el tirón. O que sea un perro mudo, no lo sé, la verdad. Pero bueno, en este caso, ¿podrías meter un perro robótico? La verdad es que me molaría bastante, la verdad. Aunque sí que es cierto que, claro, si queremos un perro o una unidad canina, que fuese un perro de verdad. O sea, veis, mira, que se pudiese agachar, yo que sé, que hiciese tus mismos movimientos, que fuera por un enemigo y lo aturdiese. Yo que sé, como si fuera como una hela, pero en ataque portátil, ¿vale? Una hela ahí que te fuera por el... Como un Carlos Dutti, tío, que te aparece el perro así desde arriba y tú, en plan, me cago en la leche. No sé, la verdad es que a mí la idea esta me encanta, sinceramente. Vemos por aquí cómo sería el buff, digamos, la mejora perfecta para Tachanka, ¿vale? Que sería un perrino y encima de él montado Tachanka. La verdad es que sería muy tron, la verdad. Pero bueno, lo dejaré mientras esto por aquí de fondo. La verdad es que mola bastante. Dice por aquí, bueno, es que fíjate, que esto ya existe. O sea, esto, no pensé que me tiraron, no, no, esto ya existe. Que dice que puede aguantar no sé cuántos grados, no sé cuántos, no sé qué. Eso, bueno, sí que tiene protección contra la lluvia, contra la arena. En fin, que es una pasada, vaya. Vamos, que tiene más protección que mi casa, me cago en la leche. Madre mía. No sé, ahora en serio, ¿os gustaría un perrito? No un perrito, no un perro rabioso, mutante alienígena como operador. La verdad es que me molaría bastante. Y la verdad es que me molaría que pusieran, aunque no un operador para siempre, sí un evento en el que, yo qué sé, el día del perro, no sé si hay, supongo que sí, porque hay día de todo. El día del perro, pues, un eventito de unos perrillos. No sé qué, modelasen en sí perros y... ¿Sabéis? No lo sé, la verdad. No lo sé, la verdad es que me molaría bastante, no voy a engañaros. Y además que tenéis una cosa en cuenta. Mira, actualmente se supone que Rainbow Six es un juego realista, un juego de asalto, de asedio. Ya sabéis que las fuerzas especiales que tenemos actualmente, en casi todas sus unidades, tienen unidades caninas. Pues bien, ¿por qué no meter en sí una unidad canina? La verdad es que me molaría bastante, sinceramente. A mí me gustaría. Lo dicho, ¿me sentiría mal disparando a un perro? Pues no, ¿por qué? Porque sé diferenciar el hecho de que esto es un videojuego o es algo irreal con la realidad. ¿Vale? Sé que esto es un videojuego, por lo tanto sé que, aunque yo aquí esté acostumbrado a disparar a gente, igual la vida irreal no sería capaz. La verdad, porque es que no tiene nada que ver. ¿Vale? Al igual que se hacen muchas cosas. Que porque se va a conducir en un videojuego, la vida irreal no se va a conducir. ¿Sabéis a lo que me refiero? No sé. En fin, chavales. Vamos quedando por aquí todo esto. Contestad a esas encuestas que he ido poniendo. Esas de, os gustaría un Rainbow Six. Uy, un Rainbow Six. Un perro, una unidad canina en Rainbow Six. Y la siguiente sería, ¿os sentiríais bien disparando a un perro? ¿O os importaríais disparar a un perro, en este caso, en Rainbow Six? En fin, chavales. Lo he dicho. Un placer. Un buen SLC. Un like por ese perrillo que ojalá lo metan algún día. La verdad es que está guay que de vez en cuando nuestros compañeros de Ubisoft hagan ese tipo de cosas, la verdad. Este Alex Karpacis, ¿vale? Que se replantee o se ponga a contestar preguntas que le hacen por Twitter y además hagan un videito. La verdad es que mola bastante. Así que nada, lo he dicho. Un placer. Un buen SLC. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.